Emanuel Magaña Vega, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad de Nayarit, reconoce que contrario a lo que pudiera pensarse, los daños ocasionados en las líneas y transformadores, con el arribo de las lluvias, estos han sido mínimos comparativamente a años anteriores. Bueno, sí ha habido algo de actividad, ha habido algunas caídas de árboles, las mayas son de gran tamaño, y tanto dentro de la ciudad como en algunos ramales. Las ramales, ya me refiero en la área rural, en la parte acá de Tepozal, del Cora, que, bueno, están atendiendo y se continúan con las actividades de poda y brecha que se tienen contratadas. Para el caso de los árboles grandes, yo me refiero a árboles que están fuera de lo que es la franja normal de libramiento de los circuitos. Sin embargo, porque se reemlandece el terreno, sucede que se van hacia nuestras líneas. El funcionario federal en Tepic precisó que el daño de transformadores ha sido mínimo y que la mayoría de las fallas se reparan a la brevedad posible. Ha sido mínima, nada más es un transformador dañado, ya declarado completamente dañado, de 30 KBAs en Nayarabast. Han sido acá paradas en Rafael, las blancas, ha habido también por ahí algunos problemitas, se atienen en tiempos razonables, acá en lo que es Tepozal, el Cora, que son algo conflictivos por las mismas condiciones propias del terreno, difícil por un lado acceso y por otro lado, bueno, que la vegetación, por ser muy tropical, se brecha, se poda y sin embargo también nuevamente vuelve a salir. Ha sumado a las huertas de aguacate o de mango, que siempre estamos en contacto y convencimiento con los dueños de las huertas, o sea, para que nos permitan podarlas. Finalmente, el de la voz se refirió a los trabajos de mantenimiento preventivos que realiza la CFE en la capital del estado. Aquí en el centro de la ciudad también hemos estado haciendo pruebas a los cables, a los cables subterráneos, para adelantarnos un poquito, ahora que ya entra la humedad, por las condiciones propias de la lluvia, se entran los registros, se aprovecha, se mide, y si el cable ya no da las medidas o no da el nivel de aislamiento, y se programa el cambio antes de que suceda. Así ha sido con transformadores que hemos tratado de reemplazar con anticipación y abrir nuevos ductos, nuevos ductos para mejorar la baja tensión y que, bueno, adelantarnos un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!